En Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió el viernes una suspensión definitiva a la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspenden todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica, señaló el magistrado. En este punto debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por dos empresas que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico, debe tener efectos generales. Con esto se paraliza de forma indefinida la reforma eléctrica publicada el 9 de marzo pasado. El juez Gómez Fierro explicó que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas no solo estarían otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector. A resolver dentro de los amparos 118 diagonal 2021 y 120 diagonal 2021, el juez estimó que la suspensión de los actos reclamados también tienen como finalidad asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que se materialicen actos de imposible reparación. Agregó que el efecto del amparo se mantendrá hasta la terminación del juicio promovido. Por ello, requirió a la titular de la Secretaría de Energía para que dentro del plazo de tres días notifique la suspensión de la reforma eléctrica a todos los participantes del mercado eléctrico. Las suspensiones concedidas son a favor de las empresas Eoleatec del Pacífico y Fuerza y Energía de Tuxpan. Aún están pendientes de resolver si se concede la misma suspensión para al menos 40 juicios promovidos contra la reforma promovida por López Obrador, de los cuales el juez Gómez Fierro tendrá que resolver en más de 20. El resto está en manos del juez Rodrigo de la Pesa.